Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau Melocotón y de nuevo les doy la bienvenida a un nuevo video. Entrados en este 2017, quiero compartir con ustedes los favoritos de maquillaje del 2016. Yo quiero aclarar esto, yo no soy una persona que compre muchísimo maquillaje, ni maquillaje de alta gama, entonces de lo poco que yo tengo voy a mostrarles. Quiero seleccionar así como de cada cosita de maquillaje, uno de los que tengo que me gusta más y que es como prioridad para mí en el momento de tratar de verme un poco mejor a nivel maquillaje. Quiero empezar con las bases de maquillaje y la primera base de maquillaje que me sorprendió en este 2016 y que digamos que la usaría a diario, que la veo como un aliado, más no como una pérdida de plata. Y es esta base, es una base líquida de la empresa Dolce Vela, de la marca Dolce Vela. Me parece genial, además porque el tono es muy muy chévere, es una base ligera, es una base que no se siente pesada en el rostro, que no se ve pegachenta, no se ve con un montón de grasa. Su principal ingrediente es el agua, así que nos puede servir a quienes tenemos piel mixta o grasa. No sé, para mí totalmente recomendada. También dentro de la línea de piel y bases y color y todo eso, quiero resaltar esta BB Cream, que es la de Ana María. La compré ya en el segundo semestre del año, pero definitivamente es una excelente BB Cream. Está alrededor de los $24,000 pesos. Humecta la piel bien para un día normal y pues nada, también para el día a día sería estupenda. En cuanto a iluminadores tengo que hablar de este, que es el de Sammy, el nombre es Damon Glow y la verdad es excelente. Me encanta como deja, este trae dos tonos, miren. Te dura todo el día realmente la iluminación con este iluminador. Y en la parte de abajo encuentras un espejo y una brochita. Otra revelación 2016 para mí, porque no conocía la marca, nunca la había usado, es este polvo de Smart. Creo que son la misma empresa de SP Pro, corríjanme las chicas que sepan. Bueno, yo lo uso en el tono número 3, no lo uso con la pomita que trae, lo uso con brocha. Y ha sido genial, espectacular. Este polvo es de una cobertura alta y de verdad dura muchísimo. Tú sales a hacer lo que sea en la calle, vuelves a tu casa y todavía estás bien maquillada. Algo que llegó a mi vida por el canal de Diana Tips, no lo conocía, es esto, chiquitito, chiquitito, chiquitito. En el tono brown, es de Raquel y es el, dice así, se llama delineador de ojos y cejas. Yo solamente lo he usado para cejas, es espectacular, es a prueba de agua. Viene así, como un betún, como los típicos betún de cejas que conocemos. Pues bueno, para mí ha sido toda la revelación, es mi aliado número 1. Realmente para eventos especiales o, sí, que salga con algunos amigos que me quiera ver muy bien arreglada y que el maquillaje no se me mueva por nada del mundo, uso el de Raquel. Tengo otros 2 que los uso para el día a día normal. No son malos, son también buenos, pero el de Raquel es espectacular para mi gusto. En cuanto a Rimmel para ojos, tengo 2 que son estos. Esta es de Mass Factor, es la tradicional de Mass Factor. Esto solamente lo venden en Colombia chicas. Lo distribuye una empresa que se llama Prebelt. Este es el cepillo. Es a prueba de agua, a prueba de lágrima, a prueba de tornado, a prueba de todo. Es excelente, excelente esta pestañina y por más de que salgan muchas por delante y uno las pruebe y compre muchísimas en el mercado, esta siempre va a ser como la número 1, siempre. Pero hay otras. Bardot tiene esta y hace mucho tiempo hablé de pestañinas en mi canal. Pero esta ha sido como, si no es esta, es esta. Pero seguro que esta viene en mi carterita de cosméticos siempre. Sombras, revelación, revelación. Dolcevela. Eso me lo regaló la empresa Dolcevela, la marca. Y no porque ellos me lo hayan regalado, yo les voy a decir a ustedes mentira. Si dijera mentira, sacaría todos los productos Dolcevela que ellos me mandaron, porque me mandaron de todo. Pero estas sombras son muy buenas, son de una pigmentación excelente y vale la pena que la tengan, chicas. Esta paleta de sombras está alrededor de los 45 o 50 mil pesos colombianos. Viene así, viene en tonos mate. Estos de acá son mate y los de abajo son brillantes. Es espectacular. En la caja de información les voy a dejar los videos, porque se fueron dos videos para la reseña de esta paleta, donde yo muestro uno por uno el swatch de cada color en mi brazo. Entonces no se lo pierdan. Y si quieren comprar esta paleta, hay una chica en Instagram que la vende. Acá les voy a dejar la foto del perfil de Instagram donde es dentro de Colombia y lo venden, ella envía a todo el país. Y lo más especial es que si tú le dices que vas de parte de Clau Melocotón de YouTube, ella te va a hacer un descuento o te va a hacer un regalito dentro de tu paquete que pidas. Dentro de la orden que tú hagas, te van a hacer algo especial. Y voy a acabar estos favoritos de maquillaje con cositas para labios. A mí me encantan los labiales, los lip gloss, los... bueno, hasta los lápices de labios. Me encantan todo lo que sea para maquillaje de labios. Me fascina, me considero adicta a maquillaje de labios. Y tengo dos favoritos, uno internacional, o uno extranjero y el otro nacional. Y el nacional quiero que conozcan... conozcan, no, perdón, quiero mostrarles mi labial Vogue. Este es de la línea Mate. Estos labiales salieron en el 2016. Y son increíbles. Yo tengo el tono Orquídea y uno que se llama Dulce, no Azúcar. Bueno, tengo solamente dos, pero son mis favoritos revelación divinos. Aunque de Vogue tengo, pues, muchos más que son favoritos. Pero entre todo eso que seleccioné, que compré del 2016, pues, me quedo con este. Chiquitito y hermoso. Duradero. No te daña los labios. Mate. ¿Qué más quieres? Y de los extranjeros, este, del que ya había hablado. No sé en qué video, pero ya había hablado. Es de LA Girl, es de los Mate. Este es el color Timeless. Y, pues, esos dos me encantan. O sea, son como la revelación de mi 2016. Bueno, pues, hasta aquí ha llegado mi video. Déjenme saber cuáles son sus favoritos. ¿Qué fue lo que a ustedes más les gustó de maquillaje que ustedes compraron, que adquirieron, que ustedes han visto que yo no tengo y que de pronto me podría gustar? Y si son labiales, pues, mucho más. Déjenme saber cuáles son. Y los colores que a ustedes les gustan y todo eso. Me encanta poder compartir esas cosas con ustedes. Son los favoritos del 2016. Y, pues, para mí son increíbles realmente. Pues, ya me despido. Les recuerdo suscribirse porque es súper gratis. Súper gratis. Totalmente gratis aquí debajito. Y activar la campanita de notificaciones porque se están perdiendo los videos. Y la única forma de que YouTube no te oculte canales que tú quieres ver es dándole click a la campanita. Bueno, entonces, pues, me encanta haberles hablado de nuevo. Me encantaría poder leerles. Así que anímense a dejar sus comentarios debajo de este video. Y regálenme un like si es que ustedes también usan alguno de estos productos. Y, pues, me cuentan en los comentarios. Besos y abrazos. Y les agradecería mucho compartir este video. Chau.